El Ministerio de Interior y Policía clausuró este viernes la discoteca Chilao del municipio de Cotuí, donde el día de Año Nuevo se produjo una balacera que dejó al menos nueve personas heridas, al menos nueve, nueve personas. El cierre se produjo en cumplimiento de la resolución 007-2020 y se hace por un periodo de tres meses. El Ministerio de Interior y Policía, hay una resolución de cierre que le salió al negocio Chilao por haber permitido la introducción de armas de fuego donde vieron unas nueve personas heridas el día primero de este mes aquí en Cotuí. Nosotros inmediatamente se levanta el horario, comienzan los operativos y comienza la fiscalización en los negocios de venta de bebida alcohólica para que cumplan con lo que está establecido por ley. De acuerdo al reporte de nuestro corresponsal en la zona, Dauris Reyes, en el operativo de clausura participaron además miembros del Ministerio Público, agentes policiales y militares, entre otros.